Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, dos consultas, hoy el cuerpo técnico a la ponencia tiene muy buena lectura, con las variantes que hace durante unos 45 minutos, le mete a Lombo, le mete a Julio, le mete a velocidad y creo que ahí ganan el partido, que tan importante es cuando los cambios responden a los movimientos que ustedes tenían planificado en el medio tiempo, y lo otro, si nos puedes dar una explicación, desde el punto de vista emocional, como trabajó la liga lo que está viviendo don Andrés Careví, pero hoy no está en conferencia de prensa, y qué decir la situación que vive Johan Menezes. Bueno, buenas tardes, primero que nada debo responder a la segunda, que bueno, eso es un tema personal y privado del profesor, y lo otro pues lo de Johan pues también, realmente creo que ya todos saben y gracias a Dios pues el muchacho pues respondió bien y más bien muchas fortalezas para él y su familia. Con respecto, nosotros siempre nos referimos en forma general del equipo y realmente creo que no solamente las variantes, sino que todo el funcionamiento del equipo en general pues fue bueno, rescatar más bien el sacrificio de los muchachos, los del primer tiempo hicieron un sacrificio enorme, con mucha intensidad y los que entraron también, así que yo creo que esto va más de la forma en que este equipo pues a través del tiempo se ha venido preparando y la verdad que felicitar a los muchachos. Pero las variantes fueron más ciertos, ¿eh? En finales, el fútbol es un todo, ¿no? Entonces yo creo que, como le digo, lo del primer tiempo ellos hicieron un esfuerzo importante y las variantes que el profesor Andrés hizo, la verdad que que dieron resultados también.